Muchachos, lo prometido es deuda. Mira, nos encontramos aquí ya en la cocina porque prometimos aquí como Oscar. Y miren quién llegó a visitarnos, Oscar. Sí, no, mira, ¿ves? Natalia, Miss Perullo, es caramba, aquí estamos. Oye, me gustó detenerte por acá hace tiempo, no te veíamos. Estuve viniendo volando todo para ver si, ¿qué te adivinaba aquí Oscar? Sí. Ah, mira, está bien. Yo sí me considero una persona con mucha suerte. Oye, sí, caramba. Una persona con mucha suerte. Bueno, te la sabes todas y a todas las le adivinas, imagínate. Tiene que ser así, tú decretas algo y tú dices yo tengo suerte, me va a ir, me va a ir, me va a ir bien. Cuando decretan en su casa no tengo dinero, estoy mal, me va a ir mal, me va a ir mal. Yo siempre decreto, yo siempre estoy dando con mucha suerte. Claro, yo siempre digo todo lo que pido se me da. Así que, ¿qué vas a hacer más allá de la mitad? Eh, no, 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 no. Oye, este, bueno, vamos a, hoy vamos a estar tomando tragos. Pues te digo, ya que estábamos hablando, aquí estamos, ¿qué vamos a preparar hoy día, Oscar? Así que, porque a los peruanos nos encanta la cocina, ¿sabes eso? Sí, a mí me encanta cocinar y comer. Comer también ahí a Oscar. Como Oscar me dice que también, oye, te encanta la cocina también, ¿no? Sí, yo cocinaba para mis cinco hermanas cuando íbamos a la colegio. ¡Guau! Es algo en común, tenemos, tenemos muchas cosas en común, yo cocinaba para mis siete hermanas. ¡Guau! Ay, yo me cocinaba para mis mujeres. Bueno, también. Que Dios te escuche y se te juro, pero como tú eres un hombre de pura suerte, hoy vamos a preparar, ¿qué vamos a preparar hoy día? Vamos a preparar pisco sour porque pisco es peruano. Efectivamente, ¿qué pisco tenemos ahí? Hernández, ayúdanos, ahorita con gusto. A ver, este es un pisco, un pisco de Ica. Pisco de Ica, Perú. Claro, ahí. Recargando las raíces del pisco, por no decir las raíces peruanas. Pero el pisco se toma puro. Yo he tenido la oportunidad de ir a pisco, Ica, y ayer se toma puro. O sea, nosotros tenemos ya la variación del cóctel hacia el mundo, pero las personas que no saben y están en el extranjero se toman puro. Sí. Y es buenísimo porque al día siguiente estás normal en tu trabajo con la mayor cantidad de energía. Y hay que recargar de dónde viene el pisco porque muchos lo confunden porque es un aguardiente. ¿Quién lo va a confundir? No, en México lo confunden porque no saben porque el color es el aguardiente. En México, en México es tequila, en Perú es pisco. Que viene de... De la ciudad de pisco. Claro. Ahí no produce. O sea, claro. Y para otros países puede ser otra cosa, pero así que el pisco es peruano. Peruano. Más no chileno. No, por no decir chileno. Ya, no es chileno. Hoy tenemos, ah, ok. Y ahora vamos a hacer el famoso pisco sabre porque la mayoría de personas van a Perú a probar la comida peruana. Y obviamente no pueden evitar qué cosa es un pisco sabre, igual que tenemos Machu Picchu que es el neumático y la gente tiene que comprobar un pisco sabre. Y el pisco sabre se toma, como dices, se toma en buena compañía y solamente se toma dos o tres porque... Al cuarto ya ni te acuerdas con quién fuiste. Pero terminas feliz. Ay, 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 como no sabes con quién fue, pero bueno. Una cosa es que terminas feliz y no confinar feliz. Ah, ok. Eso es otra cosa. Estamos preparando el pisco y primero vamos a hacer el neumático, ¿qué hacemos? Le agarramos un huevo de gallina, ok. Sí, sí. Para la redundancia. Y le sacamos la... Y le sacamos la clarita. La clarita, ¿verdad? Como dice Oscar. Le sacamos la clarita, ¿ok? Normalmente la clarita, ¿ok? Para la mitad de la mano. Ahí está. Hoy Oscar va debutando y tú creo que es la primera vez que haces. ¿No te has hecho tu sábado? Sí, sí, lo he hecho. ¿Tú lo haces así, de esa manera? No. No, ya sé. Hay que sacar el... ¿Tú lo ganas los huevos? Yo lo parto en mitad y lo juego así con... Con huevos. Ah, ¿tú puedes? Con la yema. Con la yema y lo saco la... Y lo juega con la yema. Sí. Con la yema. Con la... Bueno, la tarea es más creativa, ¿no? Sí, sí. Nosotros sí que vamos al punto. Sí, sí, sí. No, eso es... Está relleno. Sí, está ahí. No, y aparte que eso ya lo guardas para decoración, pues mira, ya lo pones ahí y ya lo tienes para otras cosas. Claro, para el día de los paraíces, para el día de los huevos, de los conejitos. Ahí ya tenemos dos yemas. Dos yemas. Ajá. Vamos a ver acá. Normalmente se prepara tanto en... En licuadora. En licuadora. En licuadora. En licuadora. Aquí tenemos las yemas. Mientras tanto que se le vaya a caer. Y la vaciamos acá. ¿Vaciamos? Normalmente en licuadora en coctelera, ¿no? Ahí la ponemos ahí. 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 Y yo sí uso un poco de medida porque como te comenté, si no se me pasa la mano y después terminamos. Pero oye, 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 rodando por el suelo porque el resto es vicio. Es eso. Es eso. Uno. Eso. Uno nomás. Ajá. Y ahora. Hoy no tarde no va a ir para ti. Y se va reparando. Y se va reparando. Bueno, a propósito, déjame decirte mientras te haces limón. El limoncito. También un chat de jugo de limón. De jugo de limón. Ajá. Para que sea la medida exacta y salga el sabor exacto. Ok. Y de ahí ya terminamos con el tema de jarabe. Y le echamos el jarabe. Ese jarabe. El jarabe sí hay que tenerle un poco de cuidado porque a veces no le gusta, no le gusta muy dulce. Le gusta un poco más de dulce. Yo realmente sí le he hecho. ¿El jarabe dónde se puede? ¿En cualquier tienda? Sí. El jarabe sí se puede. Sí. Pero sí le agrego casi una onza menos de lo que tiene de dulce para que no se haga tan dulce. Para que no se haga tan dulce. Y además pues el dulce. Porque entonces es muy traicionero. Muy traicionero. Sí, todo. Porque su aceite es muy dulce y al final te lo puedes tomar a cada rato. Y este de acá es como más atritivo. Vas tomándolo de poco en poco. Así que las personas que tienen su casa, si se lo toman de seco ahí sí va a ser un poco más difícil. Y al final agregamos hielo. Ajá. Y adivina qué va a pasar de aquí. Un poco más. A ver. Ajá. No, el adivino eres tú. Nos vamos a poner bien felices. Uy, sí. Acá van terminando. Pero ya lo pusimos. Imagínate. Es que hemos estado practicando, la verdad es que hemos estado practicando hace rato. Sí. Viste la segunda botella. Sí. Oscar empezó como psíquico. Ahora yo también, después de la segunda botella yo también estoy aquí. Delivistas. Ya sabemos qué va a pasar ahí. Vas a ver tú. Un negro futuro. Mi negro por venir. ¿Cómo podemos ver? Un negro fuerte. Un cuadro como podemos apreciar ahí. Un cuadro. Un cuadro de cuatro, ¿no? Le agarra un color blanchito, ¿no? Sí. Oye, ¿por qué agarra el color blanchito que no le echo a ustedes? Por el huevo. Por el huevo. Por el huevo. Ah, dale. El huevo es... Ahí el huevo es el estrello. Oh, mira. O sea que para el color. Ah, oye. Pisco con huevo. Claro, o sea que no tiene huevo. Que no tiene huevo. O sea, la clara del huevo. Mira, parecía poquito. Oye, mira, si no. Una, una... Un cuadro. Un cuadro. Aquí estamos. Ahí. Natalia ahora tiene... Esa ahí. Ah, ya. Ella quiere el grande. Uy, mira, ya. Natalia es viciosa como siempre. Ay, ya. No, no. Esto se lo daba para Natalia porque después se le da por cantar. Ahí está. Y encima es rendidor. Ah, dale. Mira, a ver. Mira. Oye, mire, salió. Mira, aquí tenemos... Y ella solamente... Parecía un poquito. ¿Ya? Mira, rápido de preparar. Ah, sí. Así que vamos a poner a nuestra mesa aquí en medio. Aquí, eh... Ella dice que le tiene un poquito de mierda a los sitios. ¿Ah, sí? Y dice porque todas se las adivinan. Te debes aprender para saber qué cosa viene en tus negros por venir, papi. A ver, tenemos así que arriba del centro. Y para dentro, salud, mira aquí. Salud, salud. Salud, salud. Y que la verdad que ha sido un gusto tenerte acá, Óscar. Mira que bien te hemos recibido. Ay, sí. Nos han preparado un piscito. Ya sé la receta. Así que ya saben, comuníquense con Óscar. ¿Dónde vamos acá? En mis redes sociales. Óscar Miranda Psíquico. Estoy en Facebook. Y Óscar Guión Miranda Perú. Estoy en Instagram. Y espere mi próxima visita. Creo que me quedo hasta el día... Hasta el fin de semana. Y ya habrá una próxima visita en Diciembre. Dios quiera. Estoy nuevamente en Los Ángeles. Así que nosotros nos despedimos de irse. Y Peruanos apoyándonos entre Peruanos. Aquí y tomando pisco. Mati, algo que tengas que decir. Aparte de salud. Y los espero el día de mi cumpleaños. Secobardiado. Secobardiado. Eso. Eh, de pocas palabras, pero va al punto. ¿Salud? Salud. 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 Salud.